Dios de Pato Que guía mi destino Dios de Pato Que guardes tus promesas Que cumpla su palabra Que guía mi destino Dios de Pato Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillada ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de Pato Que guardes tus promesas Que cumpla su palabra Que guía mi destino Dios de Pato Que guardes tus promesas Que cumpla su palabra Que guía mi destino Dios de Pato Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de Pato Dios de Pato Que cumpla su palabra Que guía mi destino Dios de Pato Dios de Pato Que guardes tus promesas Que cumpla su palabra Que guía mi destino Dios de Pato Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tengo redención Por la sangre que descansa en tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir en dominión Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de Pato Que guardes tus promesas Que cumpla su palabra Que guía mi destino Dios de Pato Dios de Pato Que guardes tus promesas Que cumpla su palabra Que guía mi destino Dios de Pato Dios de Pato Confío en tus promesas Mi destino